Bueno, otra vez el circo en Cali, otra vez los guerrilleros citados el 8, otra vez los alcaldes mamertos haciendo lo que se les da la gana, otra vez Jorge Iván Ospina protegiendo a todo tipo de bandidos. Afortunadamente esto se volvió una fuerza descomunal que nadie puede parar y nadie nos va a parar. Esto se llama la fuerza cabal y aquí le estamos haciendo porque no viene carro. Es la fuerza cabal porque es la coherencia pura, es el deber ser de las cosas y el alcalde Jorge Iván Ospina es un desastre porque además él siente que es el dueño de Cali, se siente como Nerón tocando la lira mientras Roma ardía. Pues no se lo vamos a permitir y todos los caleños tienen que unirse, pararse y salir a protestar porque si él quiere su minga que se la lleve a su casa. Lo mejor es que en una presidencia de María Fernanda Cabal Molina ningún guerrillero en este país va a volver a ser condecorado ni recibido en la casa de Nariño y vamos a demoler ese monumento, disque monumento a la resistencia, ¿sí o no presidente? A defensa, eso no es un monumento. Eso no es un monumento. Que además el hijo de Roy lo legalizó de forma ilegal. Es que el hijo de Roy es como estos monstruos de la paleta de Drácula, que es que les echan agüita y se vuelven monstruos. Pero es que esta vez no vamos a dejar. ¿Esto está empezando? No señor, esto ya empezó y va avanzando. ¡Cabal presidente! ¡Hágale que no!